Una veredita alegre La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia Y la cúculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el tuandaranda reluce la acera al andaranda Te llevas y a los sabores, a los marcos encantados Te llevas y a las plazuelas, a los sabores soñados Y la heredita que te arrugias con tafeta de bordados Tacón de chapín de seda y fustes albidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el tuandaranda reluce la acera al andaranda No sonriera más hermoso ni más luciera